El doctor John Sánchez es jefe de la unidad de planeamiento y desarrollo de la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima. Asimismo, profesor de Derecho Informático e Informática Jurídica en la Universidad Tecnológica del Perú. Por otro lado, es autor de la tesis Comercio Electrónico, Análisis Técnico-Legal. Por favor, quisiera que lo recibamos con un fuerte aplauso como bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es John Sánchez, como bien lo ha mencionado. En realidad es un gusto poder contar con su misma asistencia. El día de hoy es un tema de vital importancia para el desarrollo del derecho. En principio, sí es cierto, he sido profesor universitario en la Universidad Tecnológica por muchos años. En realidad, la primera cátedra que dicté, lo dicté a los 21 años en San Marcos. Me acuerdo a una aula de 120 alumnos. Era asistente de cátedra de la doctora Rocío Rondinel, en la Universidad Delicada de Salud. Y de ahí, posteriormente, tuve la oportunidad de dictar por muchos años como asistente de cátedra y posteriormente ya como catedrático en temas de informática jurídica y derecho informático. La especialidad la obtengo en función a una capacitación que he recibido en temas de derecho informático, pero también con el ánimo de interés de llevar adelante investigaciones en la materia. Como bien lo han mencionado, he desarrollado una tesis de Comercio Electrónico, Análisis Técnico-Legal, el que me valió optar el título de abogado. Fue una tesis del año 2001, en la que la mayoría de la información que se obtenía estaba dirigida netamente al área administrativa, no tanto al tema de derecho, pero la información que pude obtener en ese entonces definitivamente sirvió para sustentarla. De ahí creció el interés en desarrollar análisis de por qué es que el comercio electrónico en nuestro país no desarrollaba de la misma manera que en otros países. Y en ese momento me puse a preguntar, y la gente con la que trabajé en la tesis, empezamos a analizar por qué es que no había ese boom como en los años 2001, existía el boom de la .com. Y uno de los temas que generaba este retraso, este letargo, era definitivamente el tema de la seguridad de la información. La seguridad que tenían los consumidores, y en este caso las empresas, que querían llevar adelante sus iniciativas, sus desarrollos en la .com, tenían mucho temor en por qué no existían regulaciones claras respecto a las responsabilidades que tenían ellas al momento de ingresar a Internet, ni tampoco los usuarios al momento de llevar adelante una transacción en línea. Cuando se analizó el tema de comercio electrónico, se vieron que habían tres posibilidades de poder llevar adelante. El tema del negocio a negocio, que es el business to business, la posibilidad de que empresas transnacionales pudieran llevar adelante transacciones por Internet íntegramente, tanto el envío de la información, los contratos y los pagos, había la opción de llevar adelante business to consumer, o sea, el negocio a consumidor, que es la que ustedes seguramente alguna vez han visto en Internet, como lo que es eBay o Amazon u otro tipo de páginas similares. Bueno, estamos hablando a nivel minorista, porque en nivel mayorista hay empresas muchísimo más grandes como puede ser alibaba.com, entre otras, o Aliexpress, que lo hace a nivel de consumidor final. Pero también había el tema del comercio electrónico de consumidor a consumidor, que en este caso era la posibilidad que ustedes ahora ya tienen. Bueno, en el año 2001 era toda una novedad el pensar en derremate.com, o mercadolibre.com, o entre otras que pensaron existir. Pero la gran problemática que estaba de fondo detrás de esta nueva manera de comerciar era que no había reglas claras de poder determinar cuáles eran las responsabilidades de ambas partes. Ustedes se basaban, como hasta ahora lo basan, en los términos y condiciones que seguramente han visto en muchas de las páginas web, en las que establecen responsabilidades que, si bien es cierto, son asumidas por nosotros como consumidores directamente aceptando las cláusulas generales de contratación. Y seguramente el tema de cláusulas generales de contratación no es novedad para muchos quienes están en estudio de derecho, o para quienes no lo es, es técnicamente, y lo pongo en sencillo, es que nos imponen cláusulas en función de la responsabilidad que ellos desean asumir o que el mismo mercado genera que se suman. O sea, antes, al inicio de estas .com, ellos establecían claramente su responsabilidad y la limitaban muy claramente. Tanto es así que la posibilidad de poder solucionar un conflicto a través de Internet se llevaba a tribunales americanos y elegían el Tribunal Arbitral de California como el más adecuado para llevar adelante ese tipo de solución pacífica de conflictos. actualmente el tema ya ha crecido. Después del tribunal que existió en California, se llevó adelante el proyecto denominado CiberTribunal, no sé si ahora existe el CiberTribunal, fue una iniciativa del año 2005, 2006, 2007, hasta el 2008 creo, pero posteriormente ya tribunales nacionales ya están llevando adelante arbitrajes con contenidos en temas de derecho informático. Sobre todo con temas de conflictos que pueden generarse en la transacción comercial. ¿Y por qué inicio todo esto? Porque a veces mucha gente no entiende la ligación que existe entre el tema de delitos informáticos con el desarrollo comercial nacional y sobre todo a través de Internet. Ese es un ejemplo, es un caso. Bueno, le voy a acercar un poco más a ustedes. El tema del gobierno electrónico, seguramente también lo han escuchado, es otro término muy común de desarrollar los servicios que ofrece el Estado a través de Internet. Han entrado de repente ustedes al portal del Estado peruano, han entrado a otras bases de datos que ya son accesibles, de repente la ventanilla única de comercio exterior, la bus, entre otras. Son iniciativas que vienen fundándose desde el año 2001-2002. Tuve la suerte de conocer a todos los directores de proyectos de gobierno electrónico uno a uno, porque mis alumnos comúnmente cuando les dejaba el trabajo de investigación iban hacia ellos a recopilar información. Y comúnmente me traían las novedades a los avances, como el tema de la firma digital, que es un mecanismo de seguridad que permite la validación de la información, que también lo vamos a ver aquí. Ahora, acercándolos un poco más, de repente estoy avanzando ya de lo que parece muy lejano, que es comercio electrónico. Sigo a lo que es el tema de gobierno electrónico, que ya es técnicamente algo que ustedes lo ven a diario. Ustedes ven la posibilidad que la RENIE, Bolsonaro, llevará adelante un tipo de certificación vía Internet. una constancia, un duplicado DNI, son servicios que ya se están brindando a través de la nube. Pero algo más cercano, y sí debería importarles a ustedes como usuarios finales, como ciudadanos en general, es la posibilidad de resguardar la información personal que ustedes tienen en bases de datos públicas y privadas. ¿Cuántos de ustedes tienen acceso a correos electrónicos? ¿Institucionales o públicos? ¿Cuántos de ustedes tienen de repente información personal sensible de salud en bases de datos que están actualmente, de repente, ahora tenemos la EPSR en el Poder Judicial, en la Clínica Internacional? No, es información sensible, su estado de salud. ¿Cuántos de ustedes tienen de repente un problema cardíaco, tensión u otros? Son información que se considera personal, que definitivamente en manos de un comerciante o una empresa que quiera saber un poco el perfil de personal que quiera contratar a futuro, definitivamente sería un punto a considerar. Y no solamente eso, sino la posibilidad de poder determinar las primas de seguro, porque obviamente mientras más riesgo genere una persona con su salud, las primas crecen. Entonces hay una serie de complicaciones que se pueden llevar adelante cuando la información o no se toma medidas para asegurar la información. Pero gracias a Dios ahora existe la Ley de Protección de Datos Personales, con sus limitaciones, con sus ventajas, con sus desarrollos, con la participación interesante del Ministerio de Justicia, pero aún en cierre. Está en avance. Esta exposición que le quiero llevar adelante tiene dos partes. La tesis también cuando la desarrollé en San Marcos, recuerdo que la tuve que hacer para un público que no era necesariamente ingeniero de sistemas, porque hay términos que no son conocidos por la mayoría de nosotros, más aún si nos involucramos por primera vez al tema informático. Es el tema de redes. Es el tema de redes, que es un tema novedoso, es un tema interesante, pero es un tema que debemos de conocer. Porque recuerdo en una investigación que llevé adelante años atrás, cuando hice un rastreo de muchos casos en temas de delitos informáticos, el gran problema que existía es que los fiscales no conocían de terminología básica de comunicación. No sabían que era una dirección IP, no sé si ahora lo sabrán, ya me imagino que habrán habido capacitaciones al respecto, que es un nodo, que es una red, que es la WAN, que es la LAN, etc. O sea, no lo entendían claramente. ¿Cómo es que se transmitía la información? ¿Cuántos pasos, cuántas personas manejan la información en el tránsito? Tampoco. O sea, no sabían, por ejemplo, pensaban que simplemente la comunicación, cuando uno quiere obtener información de dónde se transmite, voy a teléfono y qué punto. No, existen empresas mucho más grandes que son las que dominan las redes de comunicación e internet. Por eso es que esta exposición tiene dos aspectos. Un aspecto, primero, técnico, muy puntual. Seguramente los ingenieros del sistema que estén aquí me van a odiar porque no llegue a una especificación tan, tan profunda. Pero sí que les pueda servir a ustedes para poder entender lo que es la comunicación vía internet. Siguiente diapositiva, por favor. Nuevamente reitero la secuencia de la metodología de esta capacitación. Partes técnicas, partes normativas. Vamos a hablar también sobre el tema de los antecedentes normativos que existen en el Perú y la norma actual. Seguramente ustedes han escuchado tiempo atrás comentarios, críticas constructivas, destructivas, por qué de la demora en la promulgación de esa ley, etc. Hay una serie de comentarios al respecto, temores infundados y fundados que se han generado con la publicación de esta norma. Y también, obviamente, está detrás algunas normas de rango internacional que también son importantes mencionar en esta presentación. Y finalmente vamos a hablar sobre unas conclusiones y algunas propuestas para la mejor. Seguimos, por favor. Bueno, en principio vamos a definir algunos términos importantes. A ver. Primero, estamos hablando de internet, obviamente. Antes solamente se refería a una red de computadoras. Ahora la posibilidad de poder interconectarse en la red mundial de internet se puede llevar adelante a través de cualquier equipo de comunicaciones. Y no importa cuál, porque en realidad una tablet, un celular, o cualquier laptop o una computadora personal puede acceder a esta red. Entonces, algunos términos básicos que debemos de conocer es, por ejemplo, el término de nodo, que es una localización física de un proceso, en este caso. Un enlace, que puede ser un enlace, un medio físico, un medio virtual, en este caso una comunicación vía la red LAN, o puede ser una vía, la comunicación inalámbrica también. Por eso dice ahí, un vínculo entre dos nodos a través del cual fluye la información. La comunicación en esta sede, quienes son informáticas, sabrán que en su mayoría, entiendo, son redes alámbricas. Esa es la red LAN. También tenemos red inalámbrica, que en algunos casos es utilizada en sectores que no tenemos conectividad hasta el momento, pero es un proceso que se va a ir adelante. Algunos se quejan de que la red inalámbrica es más lenta que obviamente la red alámbrica. Es claro, porque la red inalámbrica tiene la dificultad de la extensión máxima de su conexión, que puede llegar hasta 100 metros, pero si llega ahí paredes que están interrumpiendo el paso, podrían llegar a 5 o 10 metros, con las limitaciones que estos tienen y la velocidad también de conexión. El tema del protocolo, el protocolo es un conjunto de reglas previamente establecidas. Es la manera como se comunican. Si yo creo un software que quiero comunicar información y el señor que está al frente quiere comunicar a otro, si los dos lo hacemos de manera distinta, no va a haber una comunicación, porque los dos sistemas son distintos, de repente son lenguajes de comunicación que son creados por uno mismo, etc. O sea, lo ideal es llevar adelante un protocolo de comunicaciones, que son un conjunto de reglas previamente establecidas, que definen procedimientos para dos o más procesos de intercambiar información. El protocolo más conocido, por eso quisiera hacer hincapié, es el protocolo IP, el protocolo de Internet, que es el que vamos a utilizar técnicamente en toda esta investigación o el curso del trabajo que vamos a llevar adelante. El protocolo, en este caso, con el que establecemos comunicación, el que genera este enlace y genera esta comunicación entre dos nodos, en este caso es el protocolo de Internet y el protocolo IP. Tenemos lo que he comentado hace unos momentos, tipo de red, puede haber la red LAN y la red WAN. La red LAN son extensiones más cortas, este edificio pues tiene una red LAN, pero se comunica a nivel internacional, a nivel Internet, a la banda ancha, a través de la red WAN. Por eso acá hemos establecido una diferencia clara, la diferencia de la red LAN que establece distancias cortas y la red WAN que puede generar una comunicación internacional. La velocidad obviamente en cortas distancias es más alta que larga distancia. Bueno, ahora con la fibra óptica esto se ha superado. ¿No? La fiabilidad de la comunicación, los paquetes de datos que van viajando a través de estas redes de comunicación se pierden y se van reconstruyendo en el camino. Es algo muy importante que tienen que tener en cuenta. La comunicación no fluye como uno puede imaginar de la voz, por ejemplo, al momento de mandar una onda sonora de aquí hasta donde el señor que está a la última silla. Es distinto, la comunicación pasa por paquetes de datos y estos paquetes de datos en el transcurrir, en el paso de un nodo a otro nodo pierde información pero permanentemente también se va reconstruyendo y se va redireccionando. Entonces, en este caso la red LAN tiene una fiabilidad mayor que una red WAN. El protocolo de Internet seguramente ustedes han visto las direcciones IP es un conjunto de cifras, de dígitos que establece una ubicación física. Por ejemplo, esta computadora, si está conectada a Internet tiene un número de identificación único. En este momento quiero hacer esa salvedad porque la conexión que establezco dentro de una red de un equipo establece una dirección IP única. Si este equipo lo desconecto y mañana bien o instalo otro va a cambiar de dirección IP. Si me voy a una cabina pública de Internet comúnmente los IPs van variando. Ahora yo puedo adquirir también o establecer en una máquina un IP fijo. ¿Qué va a permitir esto? Si lo pongo en cristiano podría permitir determinar desde qué punto de la red se conectó una persona. La ubicación, o sea, dentro de toda una red que me imagino que esté estructurada dentro de un área de sistemas, establecería, por ejemplo, que la comunicación se estableció desde la dirección IP del área de legajos, por ejemplo. ¿Qué está César? de la máquina de legajos, por ejemplo. O puede ser del área de sistemas o puede ser del área de informática o estadística. O sea, esto va a poder determinar físicamente dónde ha sido la ubicación. La gran dificultad que existe es que esta dirección IP se puede mascarar, se puede ocultar, se puede redireccionar, etc. O sea, puede haber una serie de técnicas que utilizan los piratas de la información para evitar identificar de dónde se conectan. ¿Cómo es que se arma una dirección de protocolo interna? Ahí miren a la pizarra, por favor. No sé si... Siguiente diapositiva, creo que me ha atrasado un poco. Ahí está. Los primeros ocho dígitos, los dieciséis primeros dígitos establecen la información que respecta a lo que es la red. La red es la que se está comunicando. Esto nos va a permitir establecer también no solamente desde qué red estamos comunicándonos, sino también inclusive la ubicación geográfica o continental de la cual nos estamos comunicando. Puede establecer, por ejemplo, si estamos en un rango de red 200.198, estamos en una red que puede estar en Sudamérica, en el Perú, estaríamos dentro de la LACNIC, en este caso que es una entidad latinoamericana que establece el tema de direcciones IP y también nombres de dominio y podría determinar que la comunicación se establece aquí en Latinoamérica o en Sudamérica. O puede también establecer, por ejemplo, ARIN u otras que también establecen comunicaciones en redes extranjeras, como pueden ser de África u otras, donde la mayoría de los ataques, los ciberataques se producen. Los siguientes 16 dígitos establecen el host, en este caso el cliente, de dónde se comunica, de dónde está la conexión. Los últimos dígitos establecen inclusive la ubicación del equipo, establece qué número de máquina dentro de esa red es que se está comunicando. En la siguiente diapositiva van a ver ustedes en mayor detalle, esto lo van a poder ver dentro de Windows, por ejemplo, la ubicación de IP, la dirección IP de su máquina, donde lo van a encontrar en propiedades de conexión del área local en la que ustedes van a poder verificar ahí la dirección IP de su máquina. No sé si todos lo pueden ver, si no, a este lado sería ideal que lo puedan observar. Ahí pueden determinar, no sé si ven los primeros dígitos, 152.168.0.4, que es la dirección IP en este caso que le corresponde a esta máquina. Es importante saber esto porque en las investigaciones que se llevan adelante, uno de los factores determinantes para poder establecer de dónde se llevó la comunicación es determinar la dirección IP. Es como que Santo Grial es lo más importante, lo más difícil de ubicar, lo más difícil de rastrear. ¿Por qué? Porque si ustedes ven esta siguiente gráfica van a ver cómo es que se establece la comunicación a nivel transcontinental. a nivel mundial. Las redes que ven ahí son redes de fibra óptica que pasan obviamente continentes y están pasando a través de los océanos. Recuerdo mucho el terremoto de Pisco en ese entonces se habló de que se había sufrido un daño. Recuerdo en la comunicación que existe si no me equivoco en los cables de fibra óptica que pasan por Pisco. No sé si ustedes ven ahí el mapa del Perú, la parte de Sudamérica, ven la red de fibra óptica. Se habló de que en ese entonces hubo problemas de comunicaciones a través de un daño de la fibra óptica en ese sector. Pero no solamente la comunicación es de fibra óptica sino también aunque estoy adelantando a la siguiente diapositiva se realiza a través de comunicación vía satelital que cada vez es más usual. Nuestro país inclusive se está involucrando ya aunque creo que solamente es para temas de geolocalización o observación en lanzar un satélite. En otros países que ya están haciendo lo mismo para poder transmitir comunicación. La siguiente diapositiva establece algo muy importante que más o menos ya ustedes deben ir entendiendo. Cuando ustedes hablan de conexión de nodos en este caso de puntos de red a la internet no lo hace directamente. O sea, no es que ustedes se comunican de aquí a una gran red desordenada y dispar que existe a nivel mundial. No. Ustedes tienen que pasar primero por un ISP. El ISP en castellano es el proveedor de servicios de internet el ISP o el Internet Service Provider. Es muy importante que ustedes establezcan esto porque en el país existen muchos proveedores de servicios de internet telefónica entre otros. Pero el proveedor de servicios de internet nuestro no es el proveedor de servicios de internet internacional porque existen otros de mayor envergadura que de aquí el ISP nuestro telefónica o claro u otros se comunican para poder llegar a esa gran red que mencionó hace un momento en la que vieron que es transcontinental. Son mayores. Ahora, los niveles de comunicación que tenemos que generar para llevar adelante una investigación en casos de libros informáticos crecen cada vez más tan igual como la cantidad de intermediarios que hay por la comunicación por internet. Está bien, a Telefónica le piden información Telefónica le va a pedir a otro proveedor de servicios de internet más grande todavía para poder acceder a mayor precisión en la información. Que si bien es cierto ahora existen plazos para remitir esa información que es 30 días esto definitivamente ahora se ha agilizado porque es una información que se puede obtener a través de grandes bases de datos. ¿No? Pero bueno, seguimos. Creo que estamos siguiendo distintas regresamos a la anterior a ver, ahí estamos. Estamos en la conexión Wi-Fi que es la que seguramente muchos de ustedes las tienen en sus domicilios y la que ustedes deberían tener mucho más cuidado porque el gran problema que tenemos es que la mayoría de las redes Wi-Fi que existen en el país dado que no existe una cultura de seguridad de la información son comunicación que está desprotegida. La mayoría nosotros no tenemos o no nos damos el trabajo de hacer cambios permanentes de las claves de acceso a internet y les cuento como anécdota hace tres meses atrás recuerdo haber bajado al primer piso acá en Alzamora y veo un niño con un altavoz aquí colgado y decía vendo CDs vendo CDs que hackean red que hackean red y que hackean red y tenía como 20 CDs en el piso y los 20 CDs eran programitas piratas que permitían instalarlo en una computadora y poder hackear o descubrir la clave con la contraseña que tenemos para nuestros Wi-Fi domiciliarios pero ahí anotamos que hay varias situaciones vemos a un niño que impunemente lo hace en la puerta de un edificio público vendiendo un CD de este tipo para cometer un ilícito pero esto no llegaría a tal extremo si no supiéramos nosotros que de manera general existe pues Wilson u otro tipo de bueno ya ni Wilson es un área en la cual necesariamente podemos conseguir esa información en realidad si uno ingresa a Taringa u otras páginas definitivamente van a encontrar esa información a distis siniestra inclusive todo el procedimiento ingresan a YouTube y les reto a que busquen en YouTube un video sobre cómo acceder a una red privada y le van a decir paso a paso y eso para nadie es un delito o sea para ellos no es un delito o sea lo consideran más bien inocente y todo lo contrario consideran que es la mejor manera de mostrarnos a nosotros los ciudadanos que nuestras redes si no tomamos medidas para poder protegerla son inseguras y hasta qué nivel llega ese nivel de inseguridad que ustedes cualquiera de ustedes que no ha tomado precauciones para poder proteger esa comunicación no sé si ven ahí el ISP ven una IP pública ven un router ven la comunicación que se establece a los equipos de computo si no está protegida cualquiera se puede colgar de ella yo recuerdo un caso no sé si se repite el magistrado o el fiscal que vio el mismo como está aquí no sé pero recuerdo un caso de un profesor universitario que creo que lo habían investigado sobre el tema de pornografía infantil y creo que se llegó a determinar de que finalmente no había sido del domicilio de la dirección IP donde figuraba la persona que había cometido ilícito sino había sido un vecino que había estado jalando la conexión y a través de ella se comunicaba o sea imagínense que yo estoy en mi casa tranquilamente almorzando y de pronto determinan que desde mi casa estoy viendo pornografía infantil pero no necesariamente es mi casa porque alguien se puede haber colgado a mi red y haber utilizado la misma para cometer este acto ilícito entonces existe esa posibilidad de que cualquiera pueda utilizar nuestra identidad en internet que es una dirección física una dirección IP para cometer un ilícito involucrarnos en una situación como esta al día siguiente estaremos saliendo de repente aunque eso es algo bastante criticable también que pasa inmediatamente presentados por la policía como grandes delincuentes y al día siguiente después de una investigación sabemos que nosotros no tenemos nada que ver con el tema pero nuestra honra y nuestra dignidad ya ha sido mellada es un tema muy delicado y más aún estos temas en los cuales se requiere una pericia extrema en determinar realmente de donde se estableció la comunicación no es tan sencillo como un hurto en el que ves la cara al delincuente en estos no le ves la cara no sabes quién es y puede ser cualquier persona desde la más entallada y con saco y corbata hasta la persona que te imaginas en una situación difícil o distinta seguimos acá demostramos con mayor detalle lo que les mencionaba sobre la ubicación física de uno de estos nodos en este caso es la ubicación física de una máquina acá tenemos el ISP nuevamente el Internet Service Provider vemos la conexión a Internet a la gran red de Internet vemos una router pública con una dirección IP pero vemos cada una de esas máquinas no sé si la ven ahí ven ustedes el router la IP pública es 192.168.0.1 los siguientes que números tienen 192.168.0.3 la otra 0.4 el 0.5 tenemos un servidor que es 0.2 etcétera o sea y puede haber ahí una comunicación vía inalámbrica que también puede ser la 0.10 o 0.15 o sea cada uno de ellos dentro de esa red tiene una dirección IP seguimos acá es algo interesante de poder visualizar porque si estamos hablando de que existe vulnerabilidad y existe la posibilidad de conectar varios equipos de manera ¿cómo lo puedo decir? furtiva inclusive es necesario que nosotros tomemos medidas de seguridad si ustedes ven esa red tiene una gran diferencia tenemos los usuarios a un extremo tenemos una comunicación entre usuarios y otros equipos y vemos al medio ¿qué cosa? un firewall que es un cortafuegos es una medida de seguridad que permite establecer quién ingresa a la red ¿no? controlamos el ingreso y salida de información obviamente la comunicación que tiene el poder judicial está blindada se puede llamar así por este sistema de filtro ¿no? de que de repente la tecnología o la práctica cotidiana ya venció mucho firewall y es un tema que debe permanentemente estar actualizándose y viendo qué nuevos productos salen en el mercado para poder proteger es otro tema pero que existe la necesidad que se cuente con un firewall para poder evitar la comunicación sospechosa a través de una red de comunicación como la nuestra que es el poder judicial sí es importante porque es otro tema que tenemos que tomar en consideración al inicio de esta exposición hablé de tres áreas de protección hablamos del comercio electrónico hablamos del gobierno electrónico hablamos de la posibilidad de la información que ustedes tienen de repente en la clínica internacional pero vayamos más allá demos un paso más allá los magistrados en el poder judicial manejan información confidencial tienen sus proyectos de resolución a través de un sistema imagínense la posibilidad de poder acceder a esos proyectos y saber en tiempo real qué están proyectando no podemos generar de repente a futuro una nueva forma de corrupción en la que de repente la persona que tiene acceso a una red y puede acceder al computador de un magistrado puede tener tanto más posibilidad de delinquir que uno que antes solamente sacaba fotocopias de un expediente o sea no nos ponemos a pensar eso el riesgo que tenemos actualmente es que las personas y que puede ser cualquiera si no tenemos medidas de seguridad adecuadas no tenemos un oficial de seguridad de la información preocupado por tomar las medidas adecuadas en cada uno de los equipos de cómputo no tenemos un sistema seguro actualizable permanentemente genera esta posibilidad de indifensión entonces creo que el problema no es tan sencillo no es algo de otro mundo de Estados Unidos solamente mucha gente me decía cuando yo hablaba sobre estos temas desde el año 2001 John esto se va a ver en 2020 la tesis de comercio electrónico que presenté me decían John presentala en 2020 o sea no la hagas ahora pero es que en realidad tiene relevancia y los cursos de derecho informativo de las universidades han sido dejados de lado por ejemplo no sé si San Marcos aún tiene derecho informativo creo que ya no lo tiene la UTP creo que la tiene todavía otras universidades es un curso electivo entonces la especialización en esta materia cada vez está echada menos en las universidades ahora otro término que es importante conocerlo es el tema de hackers el hacker realiza un rol proactivo un rol destructivo entre la sociedad realmente les puse el caso hace un momento les decía que existía esta persona que vendía sus CDs en la calle que decía que permitía poder acceder a una red a una conexión inalámbrica realmente está cometiendo un delito él tiene una intención de repente de comercial con ella o puede haber personas que tengan el interés en algunos casos se da de testear redes o sistemas con la finalidad de generar mejoras a futuro el hacker en este caso puede trabajar solo el hacker puede trabajar solo puede ser una persona muy solitaria que a través de su computadora personal intenta diversos tipos de ataques a diversas redes o sistemas de información tenemos profesionales especializados también gente que tiene una alta preparación en sistemas que obviamente le interesa cierto tipo de información puede ser como les mencioné hace un momento información hasta de proyectos de resolución u otros tenemos activistas a través de internet no sé si han visto el caso anónimo por ejemplo el caso anónimo hablan sobre una motivación política social que está detrás del ataque y demostrar la vulnerabilidad de los sistemas informáticos o poder acceder a información confidencial y ponerla en pública como lo hizo Julian Assange algo muy similar pero también se ve que hay organizaciones terroristas detrás hace poco estaba revisando unas publicaciones extranjeras y hablaban sobre como el mapa internacional de ciberataques como el ataque que había permanentemente entre Estados Unidos y China y otros países o sea la comunicación y el ataque permanente entre ambas naciones se lleva en el ciberespacio entonces existe esa motivación con un ánimo de destruir de generar terror pero también con un ánimo de un fin político también lo puede ser la motivación hablamos de que puede haber financiamiento puede haber un sponsor estatal como el que acabo de mencionar y puede generar ventaja económica claro este no sé muchos de nosotros tenemos o giramos permanentemente o pagamos directamente a través de nuestras tarjetas de crédito y débito esa información que está contenida en base de datos que la manejan comúnmente los bancos y la banca comercial y alguna vez mi mamá tuve la suerte mi mamá trabajó en el banco del estado muchos años y me decía John el gran problema que existe en la banca privada es que permanentemente rotan a sus empleados las personas no tienen estabilidad laboral así que no les interesa la relación que tienen con su institución entonces uno a veces o por ejemplo me contó una modalidad en la cual por ejemplo uno iba con su tarjeta de débito le decían ¿cuánto va a retirar? 20 soles ya 20 soles ya marque su clave pasaba la tarjeta ah no otra vez marque la nuevamente pasaban dos veces la tarjeta y dos veces marcaban y retiraban si no eran 20 si no retiraban 40 o el doble o el triple y después se buscaban de argucias para poder reintegrar el dinero entonces estas modalidades que son ya no es un no es un tema de sistema más que es un tema muy físico es una estafa directamente al público usuario comúnmente se da genera una ventaja económica se hacían estos funcionarios un préstamo a mediano o largo plazo sin intereses entonces ese tipo de situaciones también se da en la realidad bueno también puede haber trabajadores despedidos claro eso es algo muy importante también y es una recomendación para magistrados sobre todo que tengan mucho cuidado con los ex trabajadores que ya no laboran en su área o dependencia comunicar al área que maneje el tema de cuentas o contraseñas en informarle que determinado trabajador ya no está porque puede hacer información confidencial y de manera remota con sus atributos y ventajas que estos tienen un trabajador que ha estado de repente trabajando cinco meses con nosotros el día siguiente está afuera vendiendo información del sistema de manera impune como muchas empresas también tiene gran temor de que los grandes desarrollos de sistemas que hacen en sus mismas empresas salga a la luz alguna vez me llegaron consultas sobre empresas que me decían John ¿cómo hago para que este equipo de desarrolladores de software mañana más tarde no me salen con el mismo producto de la competencia? Entonces ese tipo de consultas es la gran preocupación de la empresa privada que desarrolla sistemas de CESA porque la competitividad genera alto nivel de remuneraciones que inmediatamente estas personas son captadas por la competencia y inmediatamente hacen el mismo desarrollo y se llevan los códigos fuentes objetos etcétera compañías competidoras como la acabo de mencionar o puede haber un insider auspiciado una persona que esté trabajando en nuestra institución como es que tenga esa finalidad la finalidad de obtener información privilegiada la siguiente diapositiva estamos en hackers creo a ver siguiente diapositiva siguiente ya bueno estamos ahí disculpen el desfase estoy un poco siguiendo acá me olvido que no tengo control directo de la presentación el malware es una modalidad en este caso un software de actividades ilegales que se puede instalar en los equipos de cómputo en este caso ingresan a través de un sistema denominado caballo de troya o sea es un software muy inofensivo o puede ser de repente una presentación en powerpoint o puede ser a través de una técnica de estenografía que una imagen pueda contener un código malicioso dentro y puedan acceder a la computadora personal de cualquiera de ustedes esta técnica es muy utilizada en las fuerzas armadas alguna vez en una disertación que tuve conocí a una persona que trabajaba en el área de inteligencia y me dijo que la nueva técnica que ellos desarrollaban era esa mandaban imágenes fotos pueden ser imágenes de no sé con mentes religiosas en la que mandan no sé si han visto esas cadenas que mandan permanentemente estas diapositivas estos PPT estas imágenes en realidad no son solo imágenes cuando es una foto física contienen información que genera una vez ingresada en su sistema la posibilidad de poder acceder a información privilegiada ustedes pueden acceder también al mismo con descargas a través de diversas páginas web en internet y pueden infectar sus computadoras y poner técnicamente sus computadoras a expensas de cualquier ciberdelincuente siguiente diapositiva estamos en el área de worms es muy similar al anterior pero en este caso ingresa infecta y también se reproduce no sé si han visto que actualmente existe la posibilidad de que algunos correos que ustedes no han enviado a sus contactos envíen información publicitaria actualmente hay algo mucho más grave el uso de las redes sociales se ha dejado atrás al correo electrónico que hay videos virales que comúnmente mandan a través de las redes sociales y estos generan y se autorreplican en sus contactos como si ustedes lo hubieran publicado y ustedes no lo saben y genera una réplica y hay una réplica de información que va captando datos sobre los contactos personales de cada uno de ustedes o sea pueden saber quiénes son sus amigos o sea pueden rastrear toda la información personal que actualmente bueno no hay mejor manera de hacerlo a través de una red social en la que podemos determinar gustos y condiciones y tendencias de cada uno de nosotros que puede servir a intereses comerciales seguimos el spyware en este caso lo que hace es llevar adelante una un seguimiento espía a través de nuestra computadora ¿no? hace un control a la actividad de los usuarios en el equipo recopilan información personal y hacen un seguimiento de las visitas y actividades que desarrolla el usuario recuerden que ustedes cuando ingresan a cualquier máquina existe un historial y las direcciones o conexiones que ustedes establecen a través de ese computador quedan registradas en la máquina pero no solamente en la máquina quedan registradas en el proveedor de servicio de internet es muy importante que eso lo tengan claro porque inclusive si ustedes tienen una computadora personal y un disco duro que piensan que formateándolo borran toda la información no es así la información no se llega a formatear íntegramente la vez pasada llegué a escuchar un comentario bastante radical pero no es poco cierto en el cual la única manera segura de poder deshacer la información de un disco duro es agarrar un taladro y rompiéndolo en mil pedazos o sea no hay otra manera hace poco escuché otro caso que me llegó en el cual una persona había vendido su laptop y la había vendido a un comerciante a través de internet en el mercado libre y este comerciante era una persona era un nigeriano que finalmente se llevó la computadora al extranjero y pues muchos de nosotros tenemos información muy personal fotografías entre otro tipo de información hasta bancaria en nuestras computadoras al día siguiente lo estaba amedrentando diciendo que sabía dónde vivía los familiares que tenía las fotografías con quienes tenía algún tipo de amistad o amorío sabía de repente sus números de cuentas bancarias sus claves y contraseños sabía todo y a distancia le estaba amenazando que si no le da una cantidad de dinero iba a hacerla pública o iba a acceder a la información privilegiada que estaba en su computadora personal así que la recomendación en ese aspecto es que no vendan computadoras personales con disco duro incluido porque esa información se puede recuperar es el data recovery es el software de muchísima más avanzada que permite recuperar información que ha sido varias veces pasadas por estos software de eliminación de datos así que es algo muy importante los caballos de troya también lo he mencionado parece un software distinto al que es una imagen un ppt entre otras y dentro de ahí hay un software malicioso un código malicioso que permite acceder a nuestra información personal a ver el siguiente punto es muy importante porque ya estamos hablando de los botnes también es un software similar de actividades ilegales que permite la posibilidad de poder comunicarse establecer una red de comunicación entre distintas máquinas y permite también llevar adelante un control de la información a través de la misma decimos ahí en la definición un tipo de software de actividad ilegal similar a los gusanos worm o sea la posibilidad de replicación o poder ingresar a otras redes de cómputo similar a los caballos de troya en este caso que se oculta como un software que en realidad no es tan inofensivo como puede ser una presentación de powerpoint entre otras para realizar una amplia variedad de tareas automatizadas al servicio los usamos o sea son personas que están detrás controlando la información comúnmente las botnes no solamente la administra una persona hay una red de personas que están detrás haciendo un control de la información que permanentemente es remitida ¿qué tipo de acciones pueden realizar de manera remota? enviar correos electrónicos no deseados como el spam eliminar sitios web de internet como parte de un ataque coordinado ¿no? denegación de servicio este es un tema que quisiera mencionar el ataque no coordinado denegación de servicio ¿cuál es? recuerdan hace poco se habló de un ataque de anónimos en el que no permitía ingresar a la página web el poder judicial la de ministerio de justicia creo que cayó y el ministerio de relaciones exteriores no sé si se enteraron uno ponía la dirección y no te aparecía la página no te aparecía la página no te aparecía la página y simplemente no pasaba que es lo que estaban haciendo el ataque coordinado lo que hace es hace una serie de pedidos de acceso a esa página web sobrepasan el ancho de banda la capacidad de respuesta que tienen estos servidores y como que imagínense que solamente pueden conectarse mil a la vez ellos lanzan dos mil pedidos a la vez y finalmente nadie más puede acceder es un ataque de negación de servicio la siguiente diapositiva bueno ahí vemos el tema de cómo es que maneja cómo se trabaja en esta red en la que se trabaja con botnets vemos un botmaster que es el que está en la parte superior que controla toda esta red de comunicación tenemos un bot que se encarga del comando y control de las actividades ilegales tenemos un reclutador de bots que son personas que se van a encargar de asumir ciertos roles dentro de esta red de esta organización criminal se puede denominar como actualmente ya denominamos ese tipo de de actividades internet que obviamente es la plataforma a través de ellos que ellos se comunican y tenemos distintos bots que también atacan a objetivos computacionales o sea puede haber detrás de un ataque de repente a una página web una serie de personajes que cumplen funciones específicas esto es algo muy similar a lo que tal vez esté funcionando en lo que es Anonymous tenemos a una gran red de personas que cumplen funciones que van reclutando personas para poder hacer estos ciberataques a nivel internacional en ubicaciones poco conocidas o no identificables de tal manera que genera un perjuicio tanto al comercio como al área gubernamental si desea ser un activismo político siguiente las características de los bots la instalación es sigiloso ustedes no se percatan que ha sido instalado este software cuando se enteran que finalmente estas personas están siendo controladas por un bot por ejemplo yo recuerdo el caso de unos correos que mandamos que se mandaron a nivel de una página web institucional recuerdo de un banco en el que trabajé en el que se nos notificó a nosotros el oficial de seguridad de la información que a través de una cuenta de correo electrónico se estaban mandando masivamente correos electrónicos a diversas personas y diversas instituciones y de manera automática lo que se tuvo que analizar ahí es determinar que dirección IP es la que se mandaba revisar el contenido del correo electrónico y podemos determinar que ahí había un software de actividad ilegal que lo que hacía era replicarse inmediatamente en algunos casos esta réplica de esta comunicación puede hacerse no solamente de manera automática sino también a través de un control como le puse hace un momento un bot master que es lo que controla esta réplica de este acceso un bot puede obviamente inclusive limpiar un equipo informático borrar los contenidos dañarlos modificarlos alterarlos esto es muy importante porque cuando analicemos los tipos legales van a encontrar esas acciones como actos que permiten determinar si estamos dentro de un ilícito penal puede darse una propia descarga se actualiza permanentemente a través de un sitio web o también en línea a través de las redes de comunicación obviamente estamos hablando que es una red de equipos infectados y utilizan varias técnicas para poder replicarse la siguiente diapositiva estamos aquí en una red de comunicación en la que establecemos cómo es que se conectan a nuestra red un equipo malicioso en este caso un hacker por ejemplo tenemos la computadora en la mano en este caso la mano derecha la computadora de criminal el cibre criminal en que tiene una dirección de IP no sé si la ven ahí 123 123 y el número 3.100 el número 2 tenemos a nuestra computadora que es atacada y estamos en nuestra dirección de internet la comunicación que se establece a través de internet cómo es que esta información inclusive puede pasarla la comunicación que es filtrada a través del firewall que lo tenemos ahí establecido pueden llegar también a nuestro servidor de correo electrónico que lo tenemos ahí graficado con una dirección IP pero detrás como una medida de seguridad y controlando el firewall que hemos instalado tiene que haber necesariamente un oficial de seguridad de la información que está permanentemente monitoreando las comunicaciones que se realizan a través de las redes de instituciones o de empresas el siguiente el phishing es muy conocido creo que esto si ha habido bastante publicidad en lo que es en tema de seguridad es la posibilidad de poder utilizar a través de correos electrónicos falsos el acceso a información privilegiada bueno el clásico ejemplo pueden tener una página web del BCP clonada falsificada u otras entidades bancarias creo que hace poco estuvieron mandando información del Banco de la Nación lo que generan es la posibilidad de cualquiera de nosotros como usuarios que no tengamos mínimo conocimiento de informática podemos caer en la misma por ejemplo nos pueden decir que ingresa tu cuenta vía BCP coincidentemente yo tengo mi cuenta vía BCP pero la dirección de internet es de repente www.viabcperu.com.p entonces pero quien se va a dar cuenta de ese detalle o sea si dice vía BCP yo no sé si es vía BCP Perú o vía BCP solamente entonces yo ingreso te ponen un portal similar te ponen tu marca tu usuario tu número de cuenta y tu contraseña y uno inmediatamente puede acceder a entre comillas a nuestro estado de cuenta pero no accedemos a nada pensamos que es un error y finalmente ellos han obtenido dos informaciones que son básicas para nosotros nuestra clave de acceso a nuestra cuenta bancaria y nuestro número de cuenta también inclusive algunos casos ya pueden captar nosotros en la parte posterior de esas tarjetas del Banco de la Nación tenemos unos 3 dígitos más que permite establecer una seguridad adicional hasta esa información la pueden obtener entonces el phishing es como la pesca yo practico la pesca también deportiva así que como que tiras un anzuelo y esperas una hora a ver quién cae o sea es algo muy similar cómo actúa en este caso los ladrones de identidad suplantan página web como acabo de mencionar suelen utilizar tácticas alarmistas oye tú tienes solamente 15 días para actualizar tus datos si no tu cuenta bancaria va a ser deshabilitada o entre otro tipo de información que es falsa esos temas si es bastante conocido las estrategias que utilizan los delincuentes es bastante popular también siguiente diapositiva tenemos acá una imagen de cómo funciona el farming en este caso muy similar al anterior pero que va recolectando como cual granja de animales se puede llamar así personas que van cayendo a esta red vamos recolectando esta información y finalmente vamos accediendo de manera ilegal a estos servicios servidores siguiente acá vemos una proyección de más o menos cuáles son los ataques más comunes a través de la internet y la mayoría de ataques que se llevan adelante en principio son las denegaciones de servicios que les he mencionado que son los ataques permanentes pedidos de acceso a una página web que los bloquean el tipo de atacante que tienen su mayoría son los insiders o sea personas que trabajan en una institución y que directamente tienen un control o acceso a información privilegiada son quienes más tienen la posibilidad se puede llamar mayor incidencia del perfil personal del ciberatacante el siguiente es el virus los virus informáticos que hemos mencionado también vemos los fraudes financieros también siguiente diapositiva si vamos a los antecedentes legislativos iríamos al código penal del 91 el artículo 86 inciso 3 que establecía algo muy muy elemental mediante la utilización de sistema de transferencia electrónico de fondo de la telemática en general o la violación del empleo de claves secretas en este caso del hurto agravado que era lo básico en ese entonces en lo que se ve ahí fundamentalmente es el tema del patrimonio del provecho económico después tenemos la ley de delitos informáticos que es la 27309 la 17 de julio del 2000 establecía tres articulados solamente la 207A ABC que es también algo muy muy peculiar a ver acá siempre se está pasando vamos a pasar ahora a hacer un análisis sobre las maneras como es que se puede llevar adelante este ataque bueno seguimos estamos en cuando se veía las primeras normas respecto al tema de delitos informáticos Brabón Arias tenía una opinión en contrario sobre la necesidad de poder regular o no estos tipos penales decía con los delitos informáticos no se protegía ningún bien jurídico porque no hay como tal un delito informático eso refería este no es más que una forma o método de ejecución de conductas delictivas que afectan a bienes jurídicos que ya gozan de una específica protección en el derecho penal o sea para Brabón Arias en ese entonces no había una necesidad de poder de tener una regulación especial para este tipo de actos delictivos seguimos delito de intrusismo y de fraude informático el artículo segundo en este caso de la normativa acceso ilícito ahí establecemos cuál es el accionar que se llevará adelante para el tema del intrusismo el que accede sin autorización a todo parte de un sistema informático siempre que realice con vulneración a las medidas de seguridad establecidas para impedirlo y la pena ¿no? pena reprimativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años con 30 a 90 días multa y cerrar el reprimido con la misma pena el que accede a un sistema informático excediendo el autorizado acá vemos un tema importante la vulneración de medidas de seguridad establecidas para impedirlo imagínense que tenemos en la en la corte de Lima y lo tenemos un sistema que permite acceder a los expedientes que es el sistema SIG ¿no? el sistema SIG tiene obviamente todo una una login una posibilidad de acceso a través de un usuario y contraseña ¿qué pasaría si alguien logra acceder de repente a esta base de datos de usuarios y contraseñas o de repente roba esta información y finalmente accede de manera ilegal a este sistema informático lo que el accionar que se necesita para poder cumplir con este tipo penal es que existe una vulneración a las medidas de seguridad establecidas para poder impedirlo y la pena privativa que establece ahí la siguiente diapositiva el ingreso en este caso es vulnerando la vulneración a la seguridad de la información que vulnera las medidas de seguridad o accede sin una autorización debida actúa sin consentimiento en este caso del titular o responsable de la base de datos que ataca un sistema de datos una base de datos o una red de computadoras siguiente diapositiva la tipicidad objetiva en este caso estaría establecida por que accede sin autorización ingreso no autorizado aprovechando las vulnerabilidades del sistema de seguridad o procedimientos dentro de este tipo de ataques se encuentra la suplantación de identidad que se puede adquirir como lo he mencionado hace un momento de diversas maneras no existe consentimiento del titular claramente está establecido eso y es irrelevante el móvil o el interés que tenga que puede ser económico o de otro tipo bien jurídico protegido bueno acá existe bastante discusión si ese patrimonio podría establecerse una valoración económica la intimidad hay una discusión doctrinal al respecto y la seguridad informática que también es una discusión doctrinal porque el tema de seguridad informática como bien jurídico aún no ha sido muy bien analizado sujeto activo tiene un dominio del hecho obviamente no hay exigencia que tenga una cualidad o condición especial puede ser una persona con mucha especialización en el tema informático como quien no la tiene en la práctica en la práctica los conocimientos o habilidades del manejo de sistemas informáticos expertos de romper mecanismos de seguridad es el perfil tiene que tener esa capacidad para poder llevar adelante ese tipo de acceso siguiente diapositiva siguiente sujeto pasivo cualquier persona natural o jurídica en este caso que sea titular una base de datos sistema o red de computadoras o sistema informático siguiente tiene que haber una convicción dolosa obviamente siguiente diapositiva la antijuricidad y culpabilidad en este caso puede haber causa de justificación puede haber consentimiento para el ingreso o aprovechamiento de la información en algunos casos culpabilidad conocimiento de la antijuricidad de la conducta el agente pudo actuar de otro modo para evitar el daño conocimiento de informática o creencia errónea que es legal su proceder siguiente diapositiva la consumación y tentativa la mera actividad se produce en el momento que la gente accede indebidamente y sin autorización a los fines descritos en el tipo que hemos mencionado al inicio no es necesario verificar en este caso un beneficio económico o fines personales y la tentativa es irrelevante ahí está la penalidad la siguiente diapositiva vamos al artículo tercero de sabotaje informático sabotaje informático el que a través de la tecnología de comunicación información introduce borra deteriora altera suprime y hace inaccesible datos informáticos hemos mencionado al inicio que existen software de actividades ilegales que permite llegar a ese nivel de perjuicio de daño hemos mencionado que existen los worm hemos visto los caballos de troya los virus informáticos que permiten llegar a ese nivel de perjuicio y hemos visto también que cabe la posibilidad que detrás de estos programas o software exista una persona detrás o una red de delincuentes que puedan acceder a través de la misma información privilegiada y pueden generar este tipo de daño o sea la manera se puede llamar así el modo superandi de este tipo de bandas criminales es a través de la misma logran acceder a la información privilegiada a través de correos electrónicos inmediatamente realizan un ataque de manera coordinada que pueden realizar pueden realizar un daño introduciendo borrando deteriorando o suprimiendo o haciendo inaccesible datos informáticos está ahí claramente la pena privativa de libertad que le corresponde la siguiente diapositiva tipicidad objetiva ¿qué cosa es lo que busca en este caso el autor introducir borrar deteriorar alterar suprimir o hacer inaccesible sin autorización del propietario funciones o datos de las computadoras ¿qué intención tiene? obstaculizar el funcionamiento del sistema o red de computadoras haciéndolo inaccesible siguiente diapositiva como he mencionado los mecanismos o métodos que utilizan para poder lograr a ese tipo de ataque es el virus utilizan bombas lógicas que es una metodología también de ataque los worms que ya hemos mencionado como es que activa o como se funcionan o también pueden llevar adelante ese ataque con el sistema el procedimiento de negación de servicio o denominado también DDoS que es otro tipo de ataque siguiente diapositiva ¿cuál es el accionar aquí? algunos verbos importantes introduce borra deteriora altera o hace inaccesible ¿qué cosa? una base de datos un sistema o una red de computadoras obviamente actúa sin un consentimiento del titular estamos hablando de actividades ilegales siguiente diapositiva la alteración en este caso ¿qué es lo que hace? ¿qué se entiende por alteración? puede modificar puede realizar un cambio puede falsear la base de datos o sistema o red de computadoras suprime o hace inaccesible ¿qué puede pasar? eliminar deteriorar la base de datos o sistemas el autor actúa sin una autorización debida es irrelevante como hemos mencionado ya determinar el móvil o el propósito que tiene el agente siguiente diapositiva ¿quién puede ser sujeto activo? en realidad cualquier persona con habilidad de manejo de sistemas informáticos cualquiera lo puede hacer pasivo cualquier persona natural o jurídica en este caso titular de una base de datos o sistema de red de computadoras comisión dolosa con conocimiento de lo indebido no siguiente diapositiva el tema de la antijuridicidad se analizaría ya es un tema ya más de detalle con causales justificaciones el tema de consentimiento también estaría involucrado ahí la culpabilidad y también vemos el tema de la consumación y tentativa en este caso son delitos de mera actividad se consuman en el momento en que se introduce borra deteriora o altera o suprime o hace inaccesible a los datos informáticos no es relevante el perjuicio como hemos mencionado ahí o el logro objetivo de tener algún beneficio económico o particular la penalidad siguiente diapositiva siguiente diapositiva vemos el tema de la integridad de los sistemas informáticos el artículo cuarto el que a través de la tecnología de información o de la comunicación inutiliza total o parcialmente un sistema informático impide el acceso a este entorpece la imposibilita su funcionamiento o la presentación de sus servicios siguiente diapositiva vemos ahí nuevamente ya en resumen las actividades que tienen que cumplirse para poder cometer este ilícito inutilización total o parcial impedir el acceso o entorpeza o imposibilita el funcionamiento de las prestaciones de servicios siguiente diapositiva la pena privativa de libertad en este caso siguiente diapositiva acá está algo interesante porque el tema de delitos informáticos debería para algunos especialistas en la materia solamente quedar en el tema de la intrusión la alteración destrucción el sabotaje informático ahí debería quedar este tema pero ahora se ha introducido un tema muy interesante que ha tenido mucho desarrollo en años anteriores ha sido el tema de los delitos contra la indemnidad y libertad sexual en este caso el artículo 5to que habla sobre el tema de la pornografía infantil lo que se hace es describe proposiciones a niños o niñas adolescentes con fines sexuales a través de los medios tecnológicos acá menciona en su desarrollo la penalidad que establece para el mismo y establece unas accionarias solicita o obtiene de aquel material pornográfico o para llevar a cabo actividades sexuales con él o sea es la posibilidad de poder acceder a información fotografías video audio y poder utilizar con esta información actividades sexuales inclusive comercialización de los mismos el que a través de la tecnología de información o de la comunicación contacta con un menor de 14 años para solicitar u obtener de él material pornográfico o para llevar a cabo actividades sexuales con él será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años e inhabilitación conforme el 1-2-4 del artículo 36 del código penal también establece una salvedad cuando la víctima tiene entre 14 y menos de 18 años de edad y medio engaño la pena no será no menor de 3 ni mayor de 6 e inhabilitación conforme el numeral 1-2-4 del artículo 36 del código penal siguiente diapositiva acá es importante analizar porque hablamos sobre el tráfico ilegal de datos en este caso el que crea ingresa o utiliza indebidamente una base de datos sobre una persona natural o jurídica identificada o identificable en este caso puede ser una base de datos de una institución pública o puede ser una base de datos por ejemplo de un hospital por ejemplo ¿qué cosa hace con esta información? ahí menciona comercializar traficar vender promover favorecer o facilitar información relativa a cualquier ámbito de la esfera personal menciona ahí familiar patrimonial laboral financiera u otra naturaleza análoga esto es muy interesante porque es un secreto no es un secreto a voces que en Wilson u otro tipo en la página web existen grandes bases de datos con información financiera crediticia que es accesible a cualquier persona en las grandes bases de datos de bancos es accesible en muchos CDs que lo están vendiendo actualmente en muchas webs o espacios así es que esta comisión este acceso con la finalidad de comercialización de los mismos es muy común actualmente ¿no? siguiente diapositiva habla sobre la interceptación de datos informáticos ¿no? ahí es un tema muy interesante porque acá hablamos de que el que a través de las tecnologías de comunicación intercepta datos informáticos en transmisiones no públicas dirigidas a un sistema informático originadas en un sistema informático o efectuadas dentro del mismo incluidas las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático que transporta bueno en resumen en resumen este tema es la interceptación telefónica la interceptación telefónica seguramente ustedes lo han notado con mayor detalle en el caso por ejemplo VTR o en otros casos similares como Petro Audio y otros en el que se ha visto que existe gran facilidad para poder llegar adelante una interceptación de teléfonos celulares los equipos para poder llevar adelante esta interceptación son cada vez más accesibles al público en las investigaciones que he podido tener o algunos casos que he podido analizar se denota mucho de que comúnmente son exmilitares quienes tienen acceso a este tipo de tecnología y existen muchas empresas en el mercado nacional que se dedican a proveer este tipo de equipos por ejemplo el tema de barrido para detectar lo que es el espionaje en determinados ambientes comúnmente lo realizan personales de las fuerzas armadas que han tenido cierto conocimiento sobre el tema inclusive los equipos son adquiridos de Israel u otros países para poderlo llevar adelante seguimos avanzando diapositivas vamos al fraude informático en este caso vemos el artículo 8 el que a través de las tecnologías de la información de la comunicación procura para sí u otro un provecho ilícito en perjuicio del tercero mediante el diseño alteración borrado supresión clonación de datos informáticos o cualquier interferencia o manipulación en el funcionamiento del sistema informático será reprimido con una pena no menor de 3 a 8 años estamos hablando en este caso ya del desarrollo de software dedicado para este tipo de accionar ilícito no sé si estamos ven la pantalla es el desarrollo del mismo existen muchas empresas inclusive personas que están permanentemente a la vanguardia de desarrollo en el tema de software de actividad ilegal pero también hay un tema que tenemos que separar de aquí existe también el white hacker que es una persona que se dedica a desarrollar software con la finalidad o programas o mecanismos o técnicas con la finalidad de poner a prueba los sistemas informáticos eso es algo muy distinto en este caso el desarrollo de software de actividades ilícitas tiene una finalidad clara en este caso es utilización de este sistema para poder dañar alterar modificar o acceder a sistemas informáticos de manera prohibida o que uno no cuenta con el acceso pero existen empresas que actualmente están contratando desarrolladores con la finalidad de testear su software o la vulnerabilidad de sus redes o sea la posibilidad de que alguien pueda ingresar a su red de comunicación esto no es un accionar ilícito todo lo contrario sería un accionar que más bien está generando un beneficio porque pone a prueba a través del desarrollo de estas herramientas la seguridad de la información siguiente diapositiva bueno acá también vemos el tema de la suplantación de identidad en el artículo 9 la suplantación de identidad actualmente es algo que es muy muy fácil de hacer en realidad los perfiles de facebook los correos electrónicos todo lo que tiene que ver con redes sociales definitivamente nos marca de cuerpo entero quienes somos nuestras actividades nuestros gustos nuestros avances el desarrollo académico que tenemos cada uno de nosotros y fotografías cada vez más claras de nosotros o sea permite que cualquiera de nosotros pueda a través de la suplantación de identidad de las redes sociales poder acceder a este perfil como ha pasado en muchos casos y suplantarnos en decisiones acciones o comentarios inclusive a coordinaciones que podemos realizar con personas queridas lo que se establece aquí es que debería haber un perjuicio material o moral y establece una pena en este caso recuerden que las redes sociales es una herramienta muy útil pero actualmente existe un desconocimiento sobre el perjuicio que puede generar el hecho de que un menor de edad puede utilizar este tipo de sistemas de comunicación perdón en este caso las redes sociales porque permite una comunicación directa con personas de distinta edad que pueden obtener información privilegiada inclusive como direcciones teléfonos cuentas etcétera siguiente diapositiva abuso de mecanismo y dispositivos informáticos acá es un tema bastante se puede llamar polémico porque en realidad como les he mencionado al inicio existe un mercado bastante grande de empresas que se dedican a la comercialización y venta de equipos que lo que hacen es testear tanto las comunicaciones telefónicas como también la posibilidad de poder testear las redes informáticas las redes de comunicación entonces pero algunas de ellas son solamente dedicadas son utilizadas para poder con fines de seguridad pero hay otras están destinadas al fin de acceder a información privilegiada o dañar o alterar o sea cometer los actos que hace un momento hemos mencionado acá sí establece una pena pero hace esa salvedad dice aquí vamos a leerlo textualmente aquí el que fabrica diseña desarrolla vende facilita distribuye importa obtiene para la solicitación uno o más mecanismos programas informáticos dispositivos contraseñas código de acceso a cualquier otro dato informático específicamente diseñado para la comisión de los delitos previstos en la presente ley o el que presta o ofrece servicio que contribuye a este propósito ¿no? estamos hablando de la importación el desarrollo de programas que pueden tener pueden generar el daño que los tipos penales han establecido siguiente diapositiva agravantes también aquí establece si se está dentro de una organización criminal si hay un abuso especial de acceso a la información si hay un beneficio económico o si en este caso si el delito compromete fines asistenciales defensa seguridad y seguridad nacional bueno acá también se menciona una disposición complementaria respecto al tema de la pornografía infantil ¿no? este menciona que la policía nacional con la finalidad de poder llevar adelante la investigación de este tipo de delitos de pornografía puede mantener en sus archivos esta información ¿no? pueden mantener en sus archivos con la autorización y supervisión respectiva de quién? obviamente el ministerio público material de pornografía infantil en medios de almacenamiento de datos informáticos para fines exclusivos y cumplimiento de su función bueno acá es un tema muy importante porque recuerdo en un caso bastante conocido por los medios de comunicación en la que la manera o el protocolo los procedimientos a seguir para poder almacenar información que se obtiene de una investigación judicial no estaban claros o sea por ejemplo una policía especializada un procedimiento para la toma de muestras un procedimiento para lacrado un procedimiento para almacenamiento un procedimiento para entrega de la información al ministerio público un procedimiento para que esta información sea pasada al Poder Judicial o sea lo que se denomina la cadena de custodia o sea eso es muy importante que se establezca claramente procedimientos mecanismos para poder que quede claro cómo es que se manipula la información en contenido digital en este caso determina que cabe la posibilidad que la Policía Nacional almacene esta información pero como se habilita la Policía Nacional el poder almacenar esta información y sabiendo ustedes como les mencioné hace un minuto que existe la gran posibilidad de que cualquiera pueda acceder a una red informática y poder obtener esa información de manera remota se debería exigir a la Policía Nacional un nivel de seguridad del almacenamiento de esa información la custodia la custodia de la información tiene que ser una de las acciones que la Policía Nacional debería de fortalecer porque ¿de qué sirve de que esa información sea obtenida del delincuente y pasada a la Policía Nacional si la Policía Nacional no tiene mecanismos para proteger esa información que sea accesible por cualquier medio al exterior o a la prensa en algunos casos por eso dice ahí en el último párrafo para tal efecto cuenta con una base de datos debidamente codificada en este caso debería asegurar mecanismos mínimos de protección a la información también menciona ahí algo que acabo de decir la Policía Nacional y el Ministerio Público deben establecer protocolos de coordinación que es la manera como es que trasladan como es que comunican esta información esta es una técnica también de investigación el uso del agente encubierto en este caso acá establece la posibilidad de poder utilizar un agente encubierto el tema del agente encubierto es algo muy importante porque justo hace poco conversaba con personal de un área especializada de control aquí en la corte y me hablaban de que es una modalidad que debería utilizarse más a seguido porque la posibilidad de que cualquiera de nosotros pueda acceder a información privilegiada o a la red informática del Poder Judicial así u otros es latente el introducir agente encubierto permite que personas puedan monitorear permanentemente estas redes de comunicación puedan hacer un seguimiento en este caso a las mismas y poder determinar responsables en caso de una investigación de este tipo de delitos siguiente diapositiva habla también sobre la coordinación institucional entre la policía nacional y ministerio público tiene que haber una coordinación debida bueno eso es algo bastante evidente y obvio siguiente diapositiva acá también habla sobre el tema de la cooperación operativa dice acá con el objetivo de garantizar el intercambio de información los equipos de investigación conjunto la transmisión de documentos la interceptación de comunicaciones y demás actividades correspondientes para la efectividad de la presente ley la policía ministerio público y poder judicial y los operadores del sector privado involucrados ¿qué operador del sector privado estaría involucrado en una investigación de este tipo? ¿quién estaría involucrado del sector privado? a ver lo dijimos en las primeras diapositivas el proveedor de servicio de internet ¿no? entre otros ¿no? tienen que estar involucrados en la lucha contra la ciberdelincuencia en este caso tienen que establecer qué cosas lo que ya mencionan ahí protocolos de cooperación operativa ¿no? y establecer un plazo para que se hicieran estas coordinaciones bueno es necesario el tema de capacitación a todas estas instituciones siguiente diapositiva estamos en que la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico es quien debería centralizar ese tipo de acciones la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico tiene muchas deficiencias lo tuvo siempre ¿no? en realidad la cantidad de personal la especialización y en realidad no ha tenido en los años que tiene existencia una participación muy activa en temas de seguridad de la información siguiente diapositiva es importante entender que la lucha contra la ciberdelincuencia no es una lucha que solamente se debería enfrascarse en el problema Perú he mencionado hace un momento bueno cuando iniciamos esta presentación que la red de comunicación es mundial así es que es necesario que se establezca un tipo de comunicación internacional la regulación de ese tipo de delitos no puede centrarse solamente a lo que nosotros como país podamos establecer sino se requiere tratados y protocolos internacionales para poder llevar adelante una persecución de vida al tema de los delitos informáticos siguiente diapositiva es necesario la celebración de convenios multilaterales siguiente ahora acá salgo este tema es muy importante porque mencionamos al inicio que es necesario de que se establezca no solamente una regulación nacional sino internacional mucha gente criticó esta ley porque establecían que lo que debió haberse hecho simplemente es suscribirnos a lo que establece el convenio sobre ciberdelincuencia de Budapest para poder establecer la regulación de estos delitos con la finalidad de no cometer algunos errores sobre la limitación que puede tener nuestras normas esa fue una crítica bastante dura pero también no carece de sustento en realidad la regulación de los delitos informáticos obviamente es internacional las limitaciones que hayan tenido en la investigación de delitos informáticos seguramente los jueces más que nadie habrán sabido en un momento según la extradición ha tenido que llevarse adelante u otras no hay mejor manera y yo también suscribo de la misma manera con muchos críticos esta posición de regular el tema de los delitos informáticos que si no es con la suscripción de convenios internacionales yo sí voy más por esa línea seguimos avanzando acá establece en este caso el plazo que tiene en este caso la superintendencia de banques seguros acá dice la superintendencia de banques seguros de los AFP establece la escala de multas atendiendo las características complejidades y circunstancias de los casos aplicables a las empresas bajo supervisión que incumplan con la obligación prevista en numeral 5 de la 2.35 del código procesal penal es sobre el tema del levantamiento secreto bancario y reserva tributaria también habla aquí sobre el plazo que tienen las empresas de telecomunicaciones siguiente diapositiva bueno en este caso comprenden como hemos mencionado al inicio dentro de la modificatoria este tipo de delitos como crimen organizado yo sé de paso en lo que queda del año está por implementarse las juzgadas de crimen organizado ya se están transfiriendo presupuestos para la creación de los mismos así es que es muy probable que este tipo de esos órganos vean este tipo de casos a futuro siguiente acá hablamos sobre el sistema de control de intervención y control de las comunicaciones de la policía nacional del Perú eso es algo muy importante porque recuerden que meses atrás salió adelante una discusión en la posibilidad de control que el estado debería tener sobre el tema de la información personal y la posibilidad o si es correcto o no que la policía nacional pueda tener un control total de las comunicaciones este es un debate bastante polémico que en otro tribunal podemos conversar en otro momento podemos conversar pero que a muchos preocupa la posibilidad que el estado pueda tener información personal de cada uno de los ciudadanos y sabiendo el nivel que pueden acceder a través de las redes de comunicación es un tema muy muy peligroso países con alto nivel de restricción de derechos fundamentales acceder a lo mismo y restringer a cierta información siguiente diapositiva acá habla sobre el plazo máximo que establece de 30 días para el levantamiento del secreto bancario siguiente diapositiva bueno habla sobre el tema de la interferencia de comunicaciones y pornografía infantil vamos a finalizar esta exposición ya que estamos en la parte final de la depositiva cierro la depositiva creo que estamos ya sobre la obra ¿no? sí ha sido una pequeña reflexión en principio el estado debería tener un rol más activo en el tema de promover el conocimiento de los ciudadanos sobre el tema de seguridad de la información el tema de los riesgos que genera el uso de redes no seguras en tercer lugar la necesidad de que existan convenios internacionales para la persecución de los delitos informáticos en cuarto lugar que se establezcan claramente cómo es que se llevan los protocolos de manejo de la información digital a través de la Policía Nacional de Perú el Ministerio Público y el Poder Judicial para que se evite investigaciones futuras que se vicie toda esta investigación porque se ha incumplido alguna etapa o un paso previo es importante también que exista una capacitación de vida en todas las instancias pero una capacitación integral y es bueno que se consigue ya a los delitos informáticos dentro de la criminalidad organizada porque recuerdo algunos casos que tuve análisis años atrás en los cuales por ejemplo se investigaba un caso delito informático solamente en el que pensaban que había dos actores una persona que accedía y una persona que era la víctima en este caso una institución se llevaba adelante el proceso avanzadas las investigaciones y finalmente el delito se veía entre dos personas pero con el tiempo aparecían más actores que eran parte de esta gran red delictiva y finalmente como esta persona ya había sido procesada ya había sido sentenciada este gran grueso de participantes se puede llamar así de esta organización criminal posteriormente quedaron impunes es necesario entender que los delitos informáticos no se cometen de manera singular sino comúnmente son organizaciones criminales que hay detrás hay otros temas que podemos tratar en las siguientes exposiciones que se haga aquí en la escuela de auxiliares jurisdiccionales que es el tema de análisis de evidencia digital eso sí me comprometo a hacer tengo algunas diapositivas del uso del software en case forensics que se utilizó en el caso de ETR en que tuve la oportunidad de poder ver en vivo cómo es que se utiliza cómo es que se toma la evidencia cómo se trabaja con los peritos informáticos que es importante que ustedes conozcan para poder tener un conocimiento claro de cómo se maneja la información digital quisiera agradecer a la escuela de auxiliares jurisdiccionales por esta oportunidad y la paciencia y voluntad que tienen ustedes de capacitarse en este tema que si es cierto es de avanzada requiere mucha difusión muchísimas gracias a continuación por favor si alguno de los presentes quisiera formular alguna pregunta es una diferencia más conceptual cibernético informático virtual virtual obviamente es la posibilidad de poder cómo se puede explicar esto la virtualización implica la desmaterialización se puede llamar así de la comunicación del trabajo es la posibilidad de no utilizar un mecanismo físico para poder llevar adelante una labor una ejecución o un proceso un desarrollo es la virtualización actualmente se habla mucho de la virtualización de la desmaterialización del expediente digital como una manera más adecuada de poder manejar la información y poder tomar inclusive como una medida de coeficiente de trabajo en la administración pública el tema informático me refieres ¿qué es informática? bueno estamos hablando sobre el tema de la posibilidad de poder utilizar herramientas de las tecnologías de la información para poder llevar adelante procesos, actividades o almacenamiento de información ¿y la primera cuál me dijo? el cibernético tiene que ver con el tema de no solamente de utilizar la técnica sino también de llevarlo a un contenido de inteligencia artificial de poder llevar adelante motores de búsqueda e indexación o sea vamos a la posibilidad de poder digitalizar compendiar sistematizar pero también poder llegar a la toma de decisiones al momento de administrar la información no sé si está clara la respuesta sí es más complejo en realidad es muy filosófica la distinción recuerdo que es una de las primeras clases de informática jurídica que se dictan al iniciar este curso yo recuerdo mucho eso muchas gracias por la pregunta muchas gracias sí por favor en realidad el control restrictivo de las comunicaciones miren el problema que se tiene es que para poder llevar adelante un control debido a las comunicaciones yo creo que debería no solamente intervenir el Estado sino la intervención de la sociedad civil es muy importante porque el control absoluto de la información personal por parte del Estado genera un poder un poder bastante fuerte sobre los ciudadanos que puede generar futuro dependiendo de la política o el gobierno de turno dependiendo de la tendencia un control total sobre los ciudadanos si no existe un contrapeso ciudadano en el manejo administración desinformación o supervisión puede generar ese tipo de poder y bueno uno se puede analizar algunos casos de países absolutistas en los cuales se maneja información personal con fines políticos no te entiendo ahí la crítica era sobre el tema del control total que tenía el Estado de información prepersonal eso no se va a poder llevar adelante en nuestro país ni un país va a poder llevar adelante un control debido de información que está en la nube eso es algo que técnicamente no es posible o sea la posibilidad de que yo tenga de repente intereses de algún tipo de información política de repente que esté produciendo y que lo pueda almacenar en una página web que esté en Islandia o que se yo en cualquier país del mundo no puede llevarse adelante un control total o sea la internet es cierto puede llevar un límite de control pero no el control jamás normativo va a llegar a la totalidad de lo que abarca actualmente la tecnología de información es muy muy amplio no creo que se llegue a ese nivel si se puede controlar a los ciudadanos obtener información personal sí yo creo que sí pero de los contenidos que generan conociendo la posibilidad de poder acceder y almacenar información en servidores extranjeros es muy difícil claro lo que me refería también es lo que ustedes decían realmente controlar las personas que están en la posibilidad de eso esas personas incensadas se convierte drogas órganos eso es real no está pasando la refería claro la gente encubierta en este caso intervendría para poder no sé imagínense que hay una comunicación en este momento en tiempo real entre una persona y otra por ejemplo el tema de pornografía infantil puedo determinar establecer dónde está la dirección IP o puedo hacerme pasar por una víctima potencial ese es el tema de la gente encubierta o sea o de repente puedo ser una víctima de phishing por ejemplo y puedo acceder a una página web del banco de crédito e ingresar mis datos y permitir que alguien acceda con la finalidad de hacer un seguimiento y control posterior de dónde van esos fondos o sea el agente encubierto va en esos casos obviamente no en todos los casos es utilizable pero en el ejemplo que me acabas de poner es muy complicado yo creo que sí se puede hacer seguimiento físico de personas a través de poner agente encubierto poner víctimas ficticias que puedan ingresar a esa red y puedan finalmente o de repente ingresar a la red de delincuentes por la finalidad de obtener información que nos sirva para poder establecer quienes integran esta red criminal la mayoría de personas que ingresan ahora es por el toro o el toro la mayoría de personas que ingresan a esa página de mil exadas son por el toro o el toro o el toro ah sí claro el control que existe actualmente de los grandes proveedores de servicios de internet lo tiene obviamente los Estados Unidos creo que el caso es más emblemático sobre el nivel de acceso que tiene los Estados Unidos por ejemplo es lo que ha descubierto Assange o sea la posibilidad de acceso que tiene el estado de información privilegiada de cada uno de nosotros o sea sí se puede llegar a ese nivel de control gracias ¿alguna otra pregunta? fue una vez en el seminario algo parecido y nos dijeron de que cuando uno entra a Facebook uno usualmente cuelga fotos in y mandos de familia y cuando tú eliminas estas fotos o cualquier información eliminas del Facebook Facebook o el dueño de la página tiene acceso a esa información puede recalcular eso y poder hacer comercio o poder hacer lo que sea con esos datos ¿cómo nosotros poder proceder ante esto? ¿el usuario cómo puede proceder? en realidad el problema no solamente es la posibilidad de en realidad la información que se cuelga en internet queda en la red o sea es una huella digital casi imborrable o sea la posibilidad de poder recuperar esa información es muy posible la preocupación que tiene de poder utilizar esa información con fines comerciales creo que no debería ser tanto la preocupación la preocupación de nosotros como ciudadanos debe ser de saber que cualquier información que colguemos en internet es posible recuperarse y tiene permanencia en el tiempo o sea una noticia que ustedes le han puesto de repente hace 10 años atrás es probable recuperarse y poderse obtener un comentario que ustedes lo tuvieron cuando tenía 16 años diciendo oye qué chévere me pareció tus pantalones jean o sea puede ahora aparecer nuevamente o sea la red no está hecha para poner información personal eso está claro creo que el uso que le damos de las redes sociales actualmente ha generado un riesgo innecesario en cada uno de nosotros la vez pasada veía un comentario y hasta un meme bastante gracioso que creo que fue Albert Einstein que decía esta frase en la que el día que la tecnología sobrepase la humanidad nos vamos a convertir unos completos idiotas yo creo que ya pasa eso en muchos casos no estamos tan concentrados en publicar información personal en redes sociales sabiendo el riesgo que esto genera que no nos damos cuenta del gran daño que nos hacemos a nuestra intimidad inclusive personal si es posibilidad si es cierto existen cláusulas generales que establecen que la información como creo que lo están haciendo en Picasa u otras que esa información queda pero es cierto lo que pasa es que mucha gente reclama derechos intelectuales sobre fotografías imágenes información y ellos te ofrecen un servicio gratuito pero eso no debería ser tu gran preocupación y preocupación de todos nosotros no sé si ustedes tienen celulares con Android por ejemplo no sé si han dado cuenta o lo pasan muy rápido pero cuando instalan una aplicación gratuita les ponen unas condiciones que ustedes no se dan cuenta les permiten acceder a ese desarrollador a tu lista de contactos a tus fotografías a tus archivos o sea técnicamente dicen que no hay chifa gratis no hay plato gratis como es la frase hay una frasecita así similar en realidad nadie te ofrece nada gratis en la red y todas las aplicaciones que tengas tu celular en este momento sabe hasta tu posición qué estás haciendo en este momento si tienes Facebook y tu correo electrónico son actividades esta semana o sea yo creo que la preocupación debe ser qué puedan hacer con tu información si ya está latente en internet cualquiera lo puede tener sigue adelante por favor la pregunta ¿qué consistiría el derecho al olvido? ¿a cuánto sería el plazo para que los platos consignados en la web sean eliminados? bueno el tema del derecho al olvido nuevamente vamos a un tema legal y un tema realmente técnico de posibilidad de poderlo hacer en realidad la información queda en la internet sí o sí les mencioné hace un momento que la información si ustedes la borran de un disco duro ¿qué va a pasar? es recuperable entonces cabe la posibilidad técnica de que el derecho al olvido de manera legal exista pero de manera técnica no sea así porque igual se guardan en servidores que tienen grandes discos duros entonces creo que llegamos al mismo problema sí por favor eso es bien complicado porque en realidad la doctrina no establece claramente el bien jurídico en estos casos al inicio se hablaba solamente de un bien jurídico que era el contenido patrimonial en este caso puede también atacar la intimidad personal la información personal no está claramente identificado en este caso el bien jurídico no existe un desarrollo actual sobre la materia es una discusión doctrinaria en este momento todavía no lo han establecido claramente si la seguridad de la información o la informática en general o la cómo puedo decir si puede ser un bien jurídico tutelado todavía no está claramente establecido eso gracias ¿alguna otra pregunta? bueno en todo caso para finalizar quiero agradecer la intervención ah sí por favor bueno solamente quería dejarles como contacto para seguir adelante esta comunicación y sé que hay muchas preguntas y cosas que vamos a trabajar conjuntamente mi correo electrónico personal lo pueden anotar si desean es john john sánchez abogado arroba gmail punto com y mi celular igual lo dejo no hay ningún problema creo que está hasta en internet mi teléfono no tengo nada que ocultar 941 48 3585 para finalizar un poco de difusión estamos haciendo en todas las capacitaciones soy el coordinador general de voluntariado de la corte están invitados a participar de la corte de lima sacando una iniciativa el año pasado en la que estamos trabajando iniciativas de apoyo social tanto instituciones que lo requieran externas como en Ike liga perón luchas contra el cáncer entre otras como también con los mismos trabajadores de la corte entonces nosotros nos hemos organizado un voluntariado actualmente son 50 trabajadores de varias sedes de la corte que estamos trabajando en ello y si quieren participar con nosotros lo pueden hacer como voluntarios de un día o sea van a la actividad directamente apoyando a lo que se convoque o también pueden apoyar en la gestión misma de las actividades este el correo electrónico es voluntariado lima arroba pj.go.p y bueno comúnmente estamos mandando información a través de de correo electrónico para poderla llevar adelante lo que buscamos es que nosotros como trabajadores también generemos apoyo a nosotros mismos y también aprendiendo en este tipo de actividades de desarrollo social aprendemos a a trabajar en equipo es un tema ya muy motivacional para nosotros mismos como trabajadores en la institución por eso es que dejamos un poco unas imágenes aquí en pantalla muchas gracias gracias doctor Sánchez como agradecimiento a esta importante intervención le hacemos entrega de un certificado expedido por la dirección de esta escuela a nombre del doctor José Antonio Neira Flores por favor quisiera que le ofreciéramos un fuerte aplauso muchas gracias aplausos aplausos a la a la a a